Llegan mis palabras, no seré la profeta con las tablas Solo alguien con algo que decir Para los que odian, para los que temen Para los que no se atreven, existe un lugar Mientras analizas, a otros les niegas la pisa La vida se acaba como una sonrisa en un vagón de metro Me faltó a la cita, el criterio replica Déjame desnudarme, toda esta ropa me pica Vamos a quedarnos mirando por la ventana No quiero imaginar que todo sea así mañana Déjame abrazar a mamá A ver si soluciono mis problemas de existencialidad Debe ser difícil entenderme, no hablo por el mismo idioma Pero entre cada punto y cada cosa está mi alma Y eso no necesita traducción El mejor perfume es nuestra esencia Prima Prima No te sientas así Donde quiera que vayas Sabes que te llevo aquí Prima No te preocupes Sí, yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti Estar alejada de la familia es difícil Pero tú y yo sabemos que no hay crisis Cuando existe real conexión de todo corazón Le damos forma a la norma como opción You feel it? Así como milímetros mueven kilómetros Kilómetros se transforman en centímetros Sentimiento, plano, música, el transporte Da igual donde te hay Te siento, te noto Cuando cae falsa y da comienzo realidad No hay oscuridad Que se oculte otra verdad No hay engaño Luz alumbra de velando Mi esencia es pura y mi energía solo va variando Y aunque a veces dígese que voy de donde vengo Y que haciendo un camino pronto nos encontraremos Ten fe El tiempo es solo mera excusa que inventamos pa' crecer Prima No te sientas así Donde quiera que vayas Sabes que te llevo aquí Prima No te preocupes Sí, yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti Hasta tus tobillos Oye, hasta tus tobillos Hasta tus tobillos Oye, me hace fría aquí como calle de madrillo Vine a vivir así, mejor recuérdame así Yo dejaré existir si no pueden elegir Por mí tú no te frenes Si yo me caigo avanza Cuántas vidas equilibra la balanza Sabes que aquí me tienes llenita de esperanza Lo mismo veinte, treinta, cuarenta Yo no me fallo de que me sirve todo cuenta Lo que te puedo decir es que ya yo decidí Por eso es que tropecé Por eso es que me caí Por eso es que levanté Por eso es que ya entendí Por eso es que hoy volví hasta aquí Pa' decir Prima No te sientas así Donde quiera que vayas Sabes que te llevo aquí Prima Prima No te preocupes Yo sé que tú me quieres y yo te quiero aquí Prima Yo sé que te llevo aquí Gracias.